Hola libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Martes de Recomendación. El video de hoy es de libros muy pequeñitos, porque sé que uno de los principales pretextos para no leer es el famosísimo No Tengo Tiempo. Por eso les estoy trayendo como ejemplo, son en realidad 9 libros, pero los más importantes, o bueno, voy a profundizar en 7, no tienen más de 200 páginas, algunos ni siquiera llegan a las 100 hojas, entonces no hay pretexto para no leer. El primero de ellos es este chiquitito de Antonio Scarmetta, que se llama El cartero de Neruda, está publicado por, bueno en este caso yo tengo la edición de bolsillo, tiene 140 páginas y fue publicado en 1985. Seguramente ustedes ya vieron la película, la película se llama Impostino y fue una adaptación que se hizo muy famosa porque está muy bien hecha. El libro cuenta la historia de Mario Jiménez, un joven pescador que renuncia a su trabajo y se convierte en el cartero de nada más y nada menos que de Pablo Neruda. Van a entablar una relación pues de amistad, se va a conocer un poco, o bueno, un mucho de la vida de Neruda a través de este libro, la relación que entabla con Mario y cómo lo ayuda para conquistar a la mujer de la que Mario está enamorado. Es un libro que a mí me gustó, si tienen la oportunidad de complementarlo, también está la película y me parece extraordinaria. Ya tiene muchos años, no sé si la pueden encontrar fácilmente, pero bueno, este es el primero que ustedes pueden leer de no más de 150 páginas. El segundo libro es Corazonadas de Benito Taibo, tiene 156, fue publicado en 2016, está por Editorial Planeta y si ustedes leyeron Persona Normal, que era también un libro que quería incluir en este video, nada más que ese sí se pasa por unas páginas, saben que es la continuación de Persona Normal, que habla de la historia de Tío Paco, este en particular, y entonces quería compartirlo, es un libro muy bonito y sirve como complemento de la primera parte, que repito, es Persona Normal. El tercer libro que quiero recomendarles es La tregua de Mario Benedetti, publicado en 1959, tiene 180 páginas, no llega a las 200 y cuenta la historia de Martín Santomé, un viudo que se enamora de Laura Bellaneda, una joven mucho más chica, alrededor de 25 años más joven que él, y bueno, es la historia de amor de estos dos personajes, y lo que Martín tendrá que sufrir, no les puedo decir qué va a pasar, pero bueno, leanlo, es un libro muy chiquito, muy rápido y seguro lo van a disfrutar. Otro libro, que creo que este ya se los reseñé hasta el cansancio, seguro ya hasta lo alucinan, o al menos ya se aprendieron al autor, es Santa de Federico Gamboa, yo tengo una edición súper barata, la encuentran en muchas librerías porque es un clásico de la literatura mexicana, espero que para los que no están en México sea igual de fácil encontrarla, 135, 136 páginas, y cuenta la historia de una prostituta, fue publicado en 1903, creo, pero cuenta la historia de Santa, que es una prostituta, y bueno, todo su camino o toda su vida, y sus amores, desamores, todo lo que tendrá que sufrir, obviamente muy adecuado a la época en la que fue publicado. Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, publicado por Ediciones Era, ya saben que fue publicado en 1981, de este ni siquiera les hago los comentarios, les dejo el link porque el video fue muy, bueno, es muy reciente, entonces no tiene caso que se los repita, clásico de la literatura mexicana, y creo que uno de los grandes libros que he leído durante este año, chiquitito, 68 páginas, a lo mucho. Escritor colombiano Guido Tamayo con Juego de Niños, publicado por Tusquets, 180 páginas, publicado en el 2016, y también hay un video de este libro, hay una reseña, también les dejo el link para que lo puedan ver, fue un libro que leí, creo que no fue este año, creo que fue el año pasado, y me gustó mucho, fue un gran descubrimiento, nunca había leído este autor, y me gustó porque lo leí en muy poquitos días, creo que máximo dos, porque son muy poquitas hojas, entonces también lo pueden leer sin pretextos del tiempo. Ahora de Carlos Fuentes, publicada en 1962, este libro lo leí hace unos seis años, cuando estaba yo estudiando un curso sobre literatura erótica mexicana del siglo XX, fue un gran descubrimiento, es un libro de no más de 62 páginas, y por lo poco que me acuerdo, trata de la vida de un joven, creo que es historiador, si no mal recuerdo, que es contratado por una viuda para que escriba el diario de su marido. Acá tendrá que escribir el diario del marido o editarlo, pero también tendrá que quedarse a vivir en la casa de la viuda, y en la casa de la viuda vive Aura, la sovina de esta mujer, de la que este joven se enamora. Es un libro, como les digo, tiene su carga erótica, por algo lo estudié en este libro, pero también está rodeado como de misticismo, como no de magia, pero sí tiene un tono como muy místico, entonces se los dejo también, es un libro muy ligerito, que pueden leer en una tarde. Y los otros dos libros de menos de 200 páginas, El extranjero, de Albert Camus, de alrededor de 130, y Pedro Páramo, de Juan Rulfo, de 160 más o menos, de estos dos libros, y muero de la vergüenza. No puedo comentarles mucho porque los leí en la universidad, y honestamente hace mucho tiempo que salí de la universidad, y no me acuerdo como para darles detalles sin meter la pata. Pero bueno, Pedro Páramo está considerada una de las novelas más importantes de la literatura del siglo XX, y Albert Camus ni se diga. Aquí se los dejo, espero que nadie me regañe por no acordarme de estos dos clásicos, espero más adelante poderlos releer y hacerles una reseña mucho más completa, profunda, como se merecen estos dos grandes libros. Como se pueden dar cuenta, les estoy dejando ejemplos de libros muy pequeñitos, que no necesitan tener muchas páginas para realmente valer la pena. Por el contrario, son libros muy breves, que no llegan, como les repito, a las 200 páginas, y aún así logran transmitir, son grandes clásicos, grandes obras de la literatura, no solo mundial, sino también, bueno, en este caso mexicana, y que quería compartir con ustedes por aquello de los pretextos del no tengo tiempo para leer. Espero que les gusten, que no los hayan leído todos, para que ustedes puedan también comentar conmigo, y les tengo una sorpresa. Como ustedes saben, me fui a la Feria del Libro del Estado de México, y me encontré con un libro que desde hace tiempo, o bueno, desde que me lo regalaron a mí, tengo ganas de regalárselos a ustedes. Me estoy refiriendo a 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, que quiero que sea de alguno de ustedes. Les compré la edición ilustrada, igualita a la que a mí me regalaron, que ya también les enseñé, ilustrada, con el árbol genealógico, muy, muy, pero muy hermosa. Como siempre, la dinámica es muy fácil, solamente tienen que suscribirse al canal, y en la caja de comentarios, decirme por qué quieren leer 100 años de soledad, o tener esta edición, retuitear el tuit, que les voy a poner en la caja de aquí abajo también, y obviamente seguir el librero de Valentina en Twitter. El ganador se los doy la siguiente semana, el sorteo es únicamente nacional, y no saben cómo me duele solamente hacerlo para México, pero el envío para diferentes países me sale muchas veces más caro que el mismo libro. Entonces, en esta ocasión lo dejamos únicamente para México. No me regañen. Espero que disfruten este martes de recomendación, opciones hay muchas, si les gusta el video, por favor denle like, suscríbanse al canal, y nos vemos el siguiente martes con más recomendaciones. Les mando un beso con mucho cariño. Bye.